Sí señor, continuamos disfrutando de este contenido de calidad maravilloso, entretenido, pero también muy informativo que te lleva cada día activando la mañana. Hay una frase demasiado popular que ya la dije hace un rato que dice, la vuelta es México o la vuelta es Nueva York. Pero cuando uno va a los periódicos en los últimos días y lee, se cayó la vuelta, Estados Unidos expulsará a todo aquel que ingrese por esta frontera mexicana, empiezan las preocupaciones. Porque ya había mucha gente que había vendido sus vehículos, casas, tomado préstamos para hacer esta famosa vuelta que lamentablemente lo que te está llevando a tierras extranjeras de manera ilegal. Pero como yo no sé de eso, ¿verdad? La producción se encarga de traer especialistas y ya, ella es de la casa, la licenciada Martina Romero. ¡Bienvenida! ¡Gigante! ¡Ey! ¡Gigante! ¡Ey! ¡Gigante! Señora, pero ustedes dan pena y vergüenza, ustedes están perdidas, suelten eso y vamos a hablar. ¡Pero somos gigantes! ¡Somos gigantes! ¡Y eso no va a cambiar mi vida! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! 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 Vamos a hablar de lo que está pasando en el área de migración. Y señores, un tema que ha explotado últimamente, se daba siempre, porque cuántas personas no se van ilegal, no solo de República Dominicana, de muchos otros países. Pero ahora como que se profundizó más, se vieron más historias a través de redes sociales, que por eso yo creo que nos impactó de otra manera. Inclusive, los periódicos usaban ese mismo titular, con una frase como popular que usamos, se acabó la vuelta. Que yo me sorprendí un poco de los periódicos diciendo a sí mismos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se acabó la vuelta? Se acabó la vuelta porque Estados Unidos, por la cantidad de personas que entraron por frontera en los últimos meses, y esto es debido al título 42. ¿Qué es esto? Esto es que ciertas personas van a ser expulsadas en frontera con el asunto de la pandemia. Esto es una medida solamente por salud, que se ha extendido. Entonces, las otras personas que vienen de países que no tienen esa condición de salud que pueda llevar a Estados Unidos y entonces propagar el virus, los periódicos le dejaban entrar, le hacían un proceso, un proceso de asilo humanitario, pero República Dominicana no es un país que tenga categoría para asilo. Puede ser una que otra persona. ¿Por qué? Porque para asilo tú tienes que demostrar que tú estás en tu país con peligro de que me están siguiendo, pero a mí, no la situación que está el país de inseguridad, de precariedad, quizás en falta de trabajo y demás. No es una situación país, es una situación personal, en el caso de República Dominicana. En el caso, por ejemplo, Haití. Haití sí, como país, puede iniciar el proceso de un asilo y puede ser aprobado el asilo, en la mayoría de los casos. De hecho, hace unas semanas, y por eso se acaba la vuelta, porque el presidente de Estados Unidos emitió una resolución, una enmienda, donde dice, vamos a darle un parol humanitario a ciertos países que no hemos dado cuenta que han entrado por frontera, pero esto es por la desesperación que están viviendo en sus países. Esto había pasado en octubre con Venezuela, donde si hay un patrocinador, y este patrocinador no tiene que ser un empleador, puede ser cualquier persona que incluso esté con un permiso temporal de trabajo, un TPS, que pueda demostrar que tiene una solvencia económica para que tú no seas carga para el gobierno, entonces puede patrocinarte, puede darte una garantía, y tú vas a pasar por un escrutinio de tu seguridad, un security background check, donde nos vamos a dar cuenta que tú no vas a venir, y tú no eres una persona que va a traer a este país una falta de moral. Exacto, no vas a delinquir. Entonces, vamos a darte la oportunidad, pero esto es por esta situación, y ahora entonces sigue Venezuela, se agrega Haití, Honduras y Nicaragua, porque tienen estas condiciones específicas. República Dominicana, a Dios las gracias, no estamos dentro de esas condiciones. Pero cómo nos estábamos colando, licenciada, porque ahora decimos, se cayó la vuelta, pero verdaderamente muchas personas llegaron bajo este régimen, por así decirlo, porque se ampararon bajo esta condición, correcto, y ahora obviamente quizás ya no va a ser igual, o definitivamente no se va a poder. Lo que sí decía Gabriela hace un rato, es muy cierto, quizás empezaron a irse unos cuantos, lo lograron, entre comillas, que luego vamos a hablar de eso también, se grababan, y entonces esto motivaba a otras personas, ah, pero fulano lo logró. Eso te iba a decir, acuérdate que ahora con las redes, entonces todo es más visible. Antes llegábamos, entrábamos calladitos, que nos vemos más bonitos, y como yo sé que estoy indocumentado, que legalmente no estoy habilitado para estar en este país, entonces estoy bajo perfil, correcto. Entonces ahora resulta que porque me van a procesar para un asilo, y cómo es este proceso, y ahí es que está la confusión de todo el que se va, bueno, yo entro, me entrego, firmo, y digo que yo soy Martínez Romero, y que viene Gabriela Melo, y es responsable de mí. Entonces a mí me ponen un grillete, a mí me ponen, me dan un teléfono de ellos, de CBP, de la Policía de Migración Fronteriza, donde me van a tener custodiado, me van a chequear, y me van a mandar una cita para la corte. En esta cita para la corte, donde yo debo presentarme, porque si no, entonces me para un policía, porque tiré basura, y ya me procesan. Entonces ahí inicia el proceso del asilo. Del asilo humanitario. Y te pueden ubicar en cualquier momento, entonces. Claro que sí. Porque tienes el grillete. Y te llaman para saber si es cierto que estás con la persona que dijiste. Que estás con la persona, es que tú estás custodiado. Muchísimas veces. No fue que yo llegué y entro con mis documentos, entro inspeccionada, y yo puedo decir que voy a X ciudad, y voy a otra, porque ese está trabajando. Hay muchas veces que tenemos amigos, familiares, que dicen, no hay problema, ven para acá. Tú puedes estar en mi casa. Es más, tú una cama hoy hay, o el famoso sofá, donde nos quedamos los dominicanos, cuando vamos de viaje a los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa cuando ya es una realidad? Estoy en territorio norteamericano, y no encuentro nadie que me abra las puertas, como se ha visto en algunas ocasiones. ¿Qué hacemos o qué hacen las autoridades con una persona que llegue de esta manera? Mira, hay albergues, y de hecho, hay albergues donde la preocupación es tal de las personas que han llegado y se han tenido que albergar, valga la redundancia, ahí, en esos centros, donde te dan comida, y te dan vivienda, te dan techo. Se han suicidado, porque han llegado a Estados Unidos con la esperanza de un porvenir, de una mejor vida, y llegan a un sistema donde es, señores. Todo lo contrario. ¿Cuántas veces tú has encontrado 100 pesos en la calle de Nueva York? Nunca. Ojalá, ojalá yo. Nunca. Me caí, había un dicho que si te caías en la nieve era porque te ibas a quedar, y todo iba a estar bien. Si te caes en la nieve, y te viste tu otra yón, y fin. Exacto, simplemente. Entonces, cuando se habla ahora de que se va a expulsar a todo aquel que cruce la frontera, yo te explico que es bajo esa situación de salud que se va a expulsar, esos son de los países que tenían, porque, mira, que tenían esta condición de salud grave. Ajá. República Dominicana tampoco llegó ahí. Ok. ¿Entiendes? O sea, que ya ni siquiera esos países. Exactamente. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Ahora van a recibir Venezuela, Haití, Nicaragua y Honduras. Yo estoy, mire, mire cómo está mi mente ahora mismo. República Dominicana no está en ninguna parte de ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo como dominicano llego y me entrego, bueno, me van a devolver, y entonces me van a vetar por cinco años de yo no poder entrar a Estados Unidos. Pero no solamente eso, que probablemente por yo tratar de entrar, y nosotros somos tan dinámicos que yo no voy a decir que me llamo Martina Romero, yo me llamo eutanasia. Exacto. Entonces, yo estoy mintiendo. Ajá. Entonces, ahí me voy a hacer inadmisible a Estados Unidos. Jamás. De por vida. Yo no voy a poder ir a buscar una visa, porque acuérdate, el visado es el permiso de entrada. Claro. Yo voy al consulado, paso mi entrevista, me estampan mi visado. Llego allí. Que es un privilegio, ojo, no es un derecho del ciudadano dominicano. Tú pagas por una estampa, tú no pagas un visado. Tú pagas porque te pongan la estampa ahí. Tú vas a una entrevista donde ellos, de acuerdo a sus condiciones, entienden si tú mereces entrar o no. Entonces, también se le pone la piña agria a los demás ciudadanos que quieran viajar a países que hacen frontera con Estados Unidos. Claro que sí. ¿Qué es lo que ha pasado en estos casos? Que vemos tanta gente también subiendo sus videos a redes sociales de cómo las están tratando en estos aeropuertos. Mira, nosotros ahora mismo no estamos recomendando de que si tú no tienes visa americana, vayas ni a Perú ni a Guatemala. Ok. Ah, porque eran las vías que estaban utilizando los dominicanos. Porque para México tú necesitas un visado si no tienes visa norteamericana. Sí. Correcto. Entonces, por eso la vuelta era, primero Guatemala, donde con pasaporte dominicano tú no necesitas un visado. Se entra fácilmente. Entonces, tú convencías a este inspector que tú ibas de visita, que tú ibas a un tours, que tú tenías... A conocer Guatemala. Exactamente. Entonces, no sé si recuerdan, varias ocasiones donde se hicieron virales publicaciones de grupos que no eran admitidos a Guatemala y entonces se resguardaban en el aeropuerto. Y ahí no me dejaron entrar y yo venía de... Exacto. Y el gobierno que nos ayudó. Pero es que si tú vas, si tú vas con una mochilita a dos semanas y tú no tienes un historial de viaje de turismo, Pónchole, que es raro que tú vienes dos semanas. Es curioso. Lo de la mochilita a mí me encanta. Con una mochilita. Pero sí, entiendo la situación que le vayas a más sospecha eso. Ahora, o sea, ¿a dónde tú vas? Enséñame tu vuelo de regreso. Enséñame tu itinerario. Y tu reserva de hotel, dos días. Pero eran dos semanas. A lo que pasa es que como nos vamos a mover, señores, entonces no te admiten. Cada país tiene sus políticas de admisión. República Dominicana, señores, aunque usted no lo crea, devuelve muchísima gente. Usted está relajando. Y principalmente, ¿de qué nacionalidades? Venezuela y Colombia. Ahora, hay otro escenario para aquel que entre comillas, entre comillas, hizo la vuelta y está de aquel lado del charco. Le salió muy bien. Pero ¿y el trabajo, licenciada? Ah, pero espérese. Porque antes de yo irme, a mí todo el mundo me prometió que cuando yo llegara, me iba a ayudar, me iba a dar trabajo, me iba a dar alojo. Pero legalmente, ¿a cuáles trabajos yo pudiera aplicar? Legalmente, a ninguno. Ay, mi madre. Ah, caramba. Y entonces, ¿y a ninguno trabajará alguien que te admita de manera ilegal? Exactamente. Menos sueldos, sin posibilidades, sin seguros, sin nada. Sin seguros, sin ningún privilegio, porque tú no estás en condiciones legales en ese país. No me gusta decir indocumentada porque tú andas con tu cédula o con tu pasaporte, y eso es un documento civil de identificación oficial. Pero tú no estás en el aspecto migratorio legal para adquirir esos beneficios. Pero vamos más para allá. Me casé con el amor de mi vida, que lo conocí ayer. Ajá. Y de ciudadano americano. Licenciado. Vamos a tener visa a todos. Porque nos conocemos. Sí. Y los papeles. Yes. Ajá. Pero adivina qué, tú vas a tener que salir de Estados Unidos para hacer tu proceso. Ok. Espérese. Ajá. O sea, yo llegué bajo esta condición de asilo humanitario. Entré y no me inspeccionaron. Porque aunque yo entré y dije mi nombre y firmé un documento en migración, yo no entré legal, yo no entré inspeccionada, yo entré por frontera caminando sin ningún permiso de entrar a este país. Pero yo me casé licenciada con un ciudadano americano. Gracias. Y felicidades. No venció. El amor venció. El amor venció. Y por qué yo me tengo que salir. El amor venció y entonces van a venir los dos, porque como el amor venció, van a, ella va a venir o él, va a venir a conocer tu país. Y entonces van a emprender aquí, puede ser en motoconcho. O sea, el ciudadano también tiene. Claro, porque el amor venció. Entonces yo me casé para estar junto. Y él también se tiene que ir. Entonces, para estar junto, como yo no voy a poder quedarme en Estados Unidos, porque yo voy a hacer mi proceso normal cuando yo voy a una entrevista. Entonces me van a decir, mira qué, el ajuste de estatus, que es el proceso para entregarte tus documentos legales en Estados Unidos, tú no calificas porque yo no tengo una entrada inspeccionada en tu récord. O sea, tú no existes de manera legal. Entonces tú estás aquí, pero no entrate. Ay, Dios mío. Oh, wow. Tú viniste en una cajita de cereal, ching, y saliste aquí. Entonces te vamos a mandar a un proceso consular y tú, el proceso migratorio te hace solicitar un perdón. Ese perdón, tú lo solicitas y te aprueban la solicitud del perdón. Ojo. ¿Y cuánto dura ese perdón? Tú solicitas el perdón, te aprueban esa solicitud y determina que ese perdón es aprobado la entrevista consular en tu país de origen. Pero el perdón, licenciada, ¿cuánto tiempo yo voy a tener que venir a República Dominicana a reinventarme, a esperar mi perdón? Pero tú vas a venir enamorada. Enamorada, claro, claro. Y el amor todo lo puede. ¿Cuánto tiempo? En el amor todo lo puede. Yo voy a durar aquí. A según tres o diez años. Tres o diez años. No, ya la vida entera. Entonces por eso el amor venció. Vinieron todos. Pero tiene que ser más fuerte que Lazos de Amor, la novela que es icónica. Para yo durar tres o diez años esperando. No, porque tú como ciudadana americana tú puedes ir y venir, tú vas y trabajas seis meses para entonces poder venir aquí y aportar a esa relación tanto emocional como económica. Porque acuérdate que para yo irme hice un lío. Exacto. Entonces yo llego aquí. ¿Estás roto? Yo llego aquí igualito que como llegué a Estados Unidos. En menos uno. A llegar a la sala de la casa. Aquí no se usan mucho sofá cama, pero se usan colchoncitos. Exacto. Ay, hombre. Ajá. No, licenciada, muchísimas gracias por aclararnos todo esto. Y yo sé que en lo adelante va a tener que volver, ¿eh? A aclarar otras cosas. Todo esto, pues, va a dar como resultado más noticias, más situaciones, por supuesto, que se van a dar en lo adelante y, obvio, más reglas que tendrán que tomar. A ver, a ver, a ver.